Un inventario de los recursos hídricos de Valsequillo, en el que se cuantifican los bienes productores de agua, como pozos, galerías o nacientes, fue presentado la semana pasada en el local social de Tifariti, una jornada en la que también se dio a conocer una herramienta para planificar consumos, accesos a nuevos recursos o la reutilización del agua, permitiendo la planificación hidráulica municipal, un acto organizado con motivo del Día Mundial del Agua en el que se presentó un plan que a corto plazo podría permitir traer hasta el municipio agua del proyecto del Salto de Chira, una velada en la que se proyectó un vídeo sobre las infraestructuras hidráulicas del municipio, en el que han participado varios vecinos de la localidad cuya vida ha estado vinculada al mundo del agua. Unos vecinos que recibieron un reconocimiento de la mano del alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, Francisco Ata, y del consejero del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo.